Determina el peso de una persona de 70 kilogramos en la superficie de la tierra y en la superficie de la luna Y te dan la tira de datos, te dan la constante G que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton por metro cuadrado partido kilogramos cuadrados en la superficie de la tierra y en la superficie de la luna Te dan la masa de la tierra, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos Y la masa de la luna 7,4 por 10 elevado a 22 kilogramos Te dan el radio de la tierra, radio medio 6.400 kilómetros Y el radio de la luna 1740 kilómetros ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza El peso es la fuerza con que La tierra atrae a lo que sea que esté en la superficie de ella Una fuerza central siempre va hacia el centro de la tierra y tira hacia abajo ¿Vale? Es una fuerza que tiene como expresión, ¿te acuerdas o no? Esa es la expresión Donde M es la masa del planeta M es la masa del cuerpo que haya sobre la superficie Y R es la distancia entre el centro Y la superficie Entonces, ¿con qué fuerza me atrae la tierra? Bueno, a mí no Yo peso más de 70 ¿Con qué fuerza te atrae la tierra? Sería la constante gravitatoria por la masa de la tierra Por tu masa Partido El radio de la tierra es 11.400 kilómetros Yo lo voy a poner en notación científica 6,4 Por 10 elevado a 6 metros Al cuadrado Entonces yo me cojo La calculadora Y venga 6 exponente de 24 Por 70 Partido 6,4 Exponente de 6 Al cuadrado Esto da 683 3,94 Newton Esa es la fuerza con que tratas la tierra a ti ¿Qué es la onda? ¿Qué pasa a la tierra? Se lo ha pasado a metros 6.400 kilómetros son 6.400.000 metros Que expresa en notación científica La coma A la derecha de la primera cifra distinta de cero 6,4 por 10 elevado a 6 metros ¿Vale? Esa es la fuerza con que tratas la tierra Porque es para abajo Si la quieres ver así Depende del sistema de referencia Pero no te va a dar o menos Si, da más o menos Si tú consideras que te atrae para abajo Y para abajo es negativo Pues le pones un menos delante Y ya está Y la fuerza en que te atrae la luna Esta fuerza La fuerza gravitatoria es muy débil Porque esta constante es bastante pequeña Entonces solo se nota A efecto Cuando las masas son extremadamente grandes Hay una fuerza gravitatoria entre las personas Pero no es suficiente para que se atraigan Para que se queme Atraerse se atraen Atraerse se atraen Todas las personas se atraen Cuanto más masa tienen Más se atraen Aquí voy a poner El radio de la luna En notación científica 1,74 Por 10 elevado a 6 Al cuadrado Tiririri Te da 114,12 Por supuesto La fuerza en que te atrae la tierra Es mucho mayor Que con la que te atrae la luna Porque la masa de la tierra Es mucho mayor Que la de la luna Tan fácil como eso Y a esa fuerza ¿Cómo se le llama? La fuerza en que te atrae la tierra A esa fuerza se le llama Peso ¿El qué? A ver A ver cómo lo haces tú Por, por Por 70 Partido Sin darle igual Sin darle igual Todo junto No, no, no No hace falta Sí, sí sale Pero para qué Lo va a hacer en dos pasos Y lo va a hacer en uno Dividido Ponente 6 Ya le da ahí al cuadrado Igual No sale lo mismo En algún número me habré equivocado Bueno ¿La ves? No, me he equivocado Tendría que dar eso ¿Se ve? Bueno A esa fuerza se le llama Peso Y ya que estamos Podemos calcular ¿Cómo se calcula La fuerza en la tierra? Tendría la fuerza en la tierra Como tu masa Por g Que es la aceleración de la gravedad ¿Y qué es la aceleración de la gravedad? Pues la aceleración de la gravedad Si quitas la masa de aquí Sería esto La aceleración de la gravedad En cualquier Cuerpo astronómico En su superficie Se puede calcular Sabiendo la masa del cuerpo Y el radio que tiene Por ejemplo En la tierra ¿Cuánto sería? Pues sería 6,67 por g elevado a menos 11 Por 6 Por g elevado a 24 Partido 6,4 Por g elevado a 6 Al cuadrado Y esto es 9,77 ¡Olé! 9,8 9,77 Depende del radio Depende de donde esté Esa es la aceleración de la gravedad En la superficie de la tierra Y de la luna También se puede calcular Sería 6,67 Exponente menos 11 Por 7,4 Exponente 22 Partido 1,74 Exponente 6 al cuadrado 1,63 Por supuesto La aceleración de la gravedad En la luna Es mucho más pequeña Y por eso Los astronautas Cuando salen Pegan un zarto Y llegan Muy lejos Te puede servir Si eres astronauta La nave no te atrae Con mucha fuerza Entonces no vayas Intentando Un zarto de la nave Para afuera Porque te vas Gracias 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 Gracias